Atravesamos Terrepacheco Y vamos hacia Balsicas The next stop will be Balsicas Mar Menor Después de Terrepacheco Vamos a coger el carril bici de la calle peatonal Para cruzar hacia Balsicas Porque si no me pierdo por aquí Siempre me pierdo en Terrepacheco Menos con la querida Ver la sombra es casi que peor que no verlo Me he perdido tantas veces rodando por todos lados Que yo ya cojo un camino Tomo un camino que se dice Estoy para tomar un camino Y punto Esto es un carril bici eh Si tu supieras que yo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Balsicas Pero no como yo Y si te veo después del jangueo Mato el deseo Dile al novio tuyo Que su película no se la creo Y si te veo después Ya está ya hemos cruzado Terrepacheco Y vamos hacia Balsicas Y si te veo después del jangueo Y si te veo después del jangueo